La historia de la cooperativa Colonia Sur Comienza con un grupo de 78 agricultores, visionarios, oriundos de Joenau, obligado y bellavista, que con ansias de progresar decidieron fundar una cooperativa. En ese entonces, estos 78 hombres cargados de sueños y esperanzas, concretaron la fundación de la cooperativa y de esa manera contribuyeron al progreso y desarrollo en la zona. Un legado que hasta el día de hoy sigue vigente. En una reunión llevada a cabo el 16 de noviembre de 1952, se constituyó el Comité Organizador y luego éste convocó a Asamblea de Constitución el día 8 de marzo de 1953. A esta asamblea acudieron 78 agricultores que aprobaron los estatutos sociales y de ese modo se dieron los primeros pasos de la nueva cooperativa que llevaría el nombre de Sociedad Cooperativa Colonias Unidas Agrícola Limitada, que el día 21 de abril de 1953 fue reconocida oficialmente con su personería jurídica. La cooperativa Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Itapúa, al sur de Paraguay, en una ciudad llamada Obligado, donde se encuentra su sede central. Cuenta con aproximadamente 3.500 socios activos, 665 funcionarios permanentes, llegando a un promedio de 850 funcionarios en épocas de zafra y mueve anualmente 130 millones de dólares. Para facilitar el acceso a los servicios por parte de sus asociados y la eficiente atención a sus clientes, además de la casa central, y distribuidas estratégicamente en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Central y Caguazú, y posee seis sucursales propias. En Capitán Mesa, María Auxiliadora, Edelira, Santa Rita, Yatetal y Bacal, dos sucursales alquiladas. En Capitán Miranda y 7 de agosto, y agencias de ventas en Fernando de la Mora y Coronel Oviedo. Colonias Unidas se destaca por ser una cooperativa multiactiva, líder en la producción agroindustrial, y en la oferta de servicios económicos y sociales competitivos, añadiendo valor a la producción y ofreciendo productos terminados de alta calidad al consumidor final del país y del mundo. Es la cooperativa multiactiva más importante de la región sureste del país, y su propósito es mejorar la calidad de vida de los socios, mediante una adecuada asistencia técnica, provisión de insumos, acopio, industrialización, comercialización de sus productos, brinda servicios sociales, financieros, de consumo y otros que benefician al socio, a su familia y su comunidad. La cooperativa Colonias Unidas, a través de sus socios y con el apoyo de personal calificado, año tras año, produce diferentes tipos de productos de la más alta calidad, logrados a través de una gestión responsable y un gran esfuerzo conjunto que llega a producir 300.000 toneladas de soja en un área de 110.000 hectáreas, 102.000 toneladas de trigo en 41.000 hectáreas, 3.100 toneladas de tun en 1.834 hectáreas, 11.000 toneladas de maíz en 2.380 hectáreas, 13.500 toneladas de girasol en 8.000 hectáreas, 6.000 toneladas de canola en 3.500 hectáreas, 7.300 toneladas de sorgo en 1.070 hectáreas, 7.300 toneladas de hierba mate en 3.000 hectáreas, 6.500 toneladas de semillas de soja, trigo y abonos verdes, 12.600.000 litros de leche al año, 17.500 kilos de carne porcina al mes, 26.000 kilos de carne vacuna al mes. El área de producción y abastecimiento ofrece asistencia técnica especializada e involucra de manera eficiente a tres unidades orientadas para la provisión de insumos agropecuarios y la entrega a tiempo de productos de calidad, la unidad asistencia técnica, la unidad estratégica de negocios semillas y la unidad estratégica de negocios insumos agropecuarios. Los objetivos estratégicos de este departamento son la diversificación de la producción agropecuaria, la viabilidad y la rentabilidad de las actividades, llevando a cabo estos objetivos en forma responsable y sobre todo cuidando el equilibrio de la producción con el medio ambiente y la sociedad. Al mismo tiempo, brinda a los socios asesoramiento técnico, utilizando para ello varios sistemas de comunicación, como la atención personalizada a los socios en oficinas, reuniones informativas con asociados en varias zonas, visitas a fincas, trabajos de regulación de pulverizadoras, extracción de muestras de suelo y recomendaciones del uso correcto de los insumos agropecuarios y la rotación de cultivos. Además, realiza días de campo y jornadas técnicas en diferentes rubros. Una de las actividades más importantes en el contexto de organización de eventos es la agrodinámica. Este evento de gran magnitud está basado en la participación y la cooperación entre los expositores, proveedores, instituciones educativas, organismos de cooperación internacional, servicios financieros, asociaciones y comités de productores, donde se logra unir la diversificada oferta proveniente de cada uno de los expositores. Desde el inicio agrodinámica y hasta el día de hoy, Colonias Unidas, a través de este enorme emprendimiento, permite la participación de los productores, estudiantes y público en general en forma totalmente libre y gratuita, dando la oportunidad de tener acceso a los avances genéticos y tecnológicos a todos los interesados. UEN Semillas Provee al socio productor semillas de alto poder germinativo para obtener los mejores resultados en sus actividades de campo. Todo esto gracias a un laboratorio especializado, un asesoramiento técnico personalizado en las parcelas de los socios semilleristas y un moderno sistema de conservación de las semillas, lo que certifica la calidad de las semillas, los colonos. Por otra parte, la UEN Insumos Agropecuarios provee al productor de todos los materiales necesarios para las tareas del campo, como insumos y fertilizantes, implementos agrícolas y repuestos de las mejores marcas, con garantía y al mejor precio, pensando siempre en la conveniencia del socio cooperativista. El área de producción y abastecimiento es responsable de varios programas específicos, como ser el Programa de Fomento Lechero, Programa de Reforestación con Fines Energéticos, Programa de Adecuación Ambiental, Programa de Mejoramiento de la Hierba Mate, Programa de Fomento a la Producción de Carne Bovina, Programa de Producción Porcina. Las plantas industriales de la cooperativa Colonias Unidas se encuentran en la ciudad de Obligado. La aceitera tiene capacidad para procesar 120.000 toneladas de soja al año, de lo que obtiene 22.000 toneladas de aceite y 90.000 toneladas de pellix. Comercializa el aceite y el 35% de pellix en el mercado nacional y lo restante se exporta a Brasil y Perú. Además produce 950 toneladas de aceite de tun que se exporta a Colombia, Brasil, Estados Unidos y países de la Unión Europea. La planta láctea cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de 70.000 litros por día, obteniendo varios tipos de productos, leche fresca y larga vida en presentaciones entera y descremada, yogures enteros y dietéticos endulzados con K.A.G.E., crema de leche, dulce de leche, riquísimos quesos y chocolatada. Estos productos se comercializan a nivel nacional bajo la marca Los Colones. La industria yerbatera, con una destacada trayectoria de calidad, comercializa sus productos bajo las marcas Colón y Colonias Unidas. En las presentaciones, tradicional y selección especial, así también cuenta con una línea económica, molienda fina y semigranulada, que se encuentran en el mercado en bases de polietileno y bolsas de 25 kilos. Estos productos se pueden adquirir en cualquier rincón del Paraguay. Se exportan a Alemania, Japón, Canadá y España. Hoy se abastece el 23% del mercado paraguayo y se están haciendo inversiones importantes para ofrecer al mercado hierba mate compuesta, con lo cual se logrará satisfacer los deseos de los consumidores. La fábrica de balanceados tiene una capacidad de producción de 12.000 toneladas. Actualmente produce alimentos balanceados y concentrados para equinos, vacunos, porcinos y aves bajo la marca Los Colonos. Cuenta además con una amplia gama de sales minerales. La comercialización de los balanceados se centraliza en el departamento de Itapúa, Misiones Ñeembucú y Caahuasú. La cooperativa Colonias Unidas también posee una unidad de faenamiento y fábrica de embutidos de excelente calidad que se comercializan a nivel regional con la marca Los Colonos. Brindar servicios sociales, financieros y de consumo para mejorar la calidad de vida de los asociados forma parte de la misión de la cooperativa Colonias Unidas y para lograrlo cuenta con varios servicios como la Unidad de Ahorro y Crédito que se encarga de la captación de ahorros de los socios que luego en su mayoría son aplicados a créditos otorgados a los mismos para el financiamiento de los rubros agrícolas y pecuarios. La UN, Salud, Seguros, Comunicaciones y Jubilaciones que cuenta con el servicio de Medicina Prepaga el Seguro Patrimonial y el Servicio de Telefonía Celular actualmente desarrolla el Proyecto Jubilación que surge en vista la necesidad de prever una buena calidad de vida del socio en la tercera edad. Para satisfacer las necesidades de consumo de la comunidad la cooperativa cuenta con un supermercado ubicado en pleno centro de obligado con una superficie total de salón de 1.400 metros cuadrados. Las ventas se organizan en 16 secciones y atiende un promedio de 2.550 clientes por día. Se divide en cuatro sectores salón de ventas, sistema de venta al por mayor venta de materiales de construcción y farmacia. Los recursos humanos forman parte del capital más valioso de la cooperativa. Es por eso que cuenta con un área de desarrollo de recursos humanos que se encarga de mantener capacitado y actualizado a los funcionarios en sus respectivas áreas de trabajo para lograr de manera más eficiente y responsable la realización de sus funciones en beneficio de socios y clientes. Asimismo, a través del área de comunicación y educación cooperativista el Comité de Educación desarrolla sus actividades propias como la difusión de la doctrina cooperativista a través del programa Radial y de la revista informativa editada por ellos mismos. Cuenta además con el programa coordinadores, coordinadoras y jóvenes mediante los cuales se busca organizar a los asociados en sus comunidades y al mismo tiempo preparar a futuros dirigentes dentro de los valores y principios cooperativos. La Junta de Vigilancia encargada de controlar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. El Tribunal Electoral es el órgano que lleva adelante y controla todo el proceso eleccionario de la cooperativa. La responsabilidad con el ambiente es uno de los puntos más importantes que tiene en cuenta la cooperativa Colonias Unidas. Cada actividad que realiza el hombre origina un impacto pero depende de nuestra conciencia y capacitación que esto no sea negativo. En ese sentido, desde hace muchos años la cooperativa viene trabajando en el desarrollo de actividades para proteger el suelo, el aire y los cauces hídricos de la zona pudiendo destacar utilización de curvas de nivel, siembra directa, uso de abonos verdes y rotación de cultivos, utilización del váculo virus, anticarcia, construcción de abastecedores de agua para cargar equipos pulverizadores, uso correcto de insumos y destino final de los envases, reforestación, regulación de equipos pulverizadores y la instalación de la planta de tratamiento de efluentes líquidos. Debido al crecimiento constante y las exigencias de los mercados, la cooperativa trabaja constantemente para mejorar y ampliar sus horizontes, en la actualidad cuenta con varios proyectos de inversión entre los cuales se destacan molino de trigo con una inversión aproximada de 2.500.000 dólares, hipermercado con una inversión en su primera etapa de 2.600.000 dólares americanos, obras civiles y equipamiento de la industria de yerba mate compuesta con una inversión de 700.000 dólares, ampliaciones en las sucursales con una inversión de 1.100.000 dólares. En el sector ambiental en los años 2007, 2008 y 2009 invertirá 3 millones de dólares. Aumento de la producción de leche y carne porcina con los socios productores, como si también mejoras en matadero y el estudio de factibilidad sobre biocombustibles. El esfuerzo, la organización, el espíritu cooperativista y el desarrollo de los recursos humanos hacen de la cooperativa Colonias Unidas la más grande y eficiente institución, ejemplo del trabajo mancomunado en beneficio de la sociedad y el país. Con innovación y responsabilidad, Cooperativa Colonias Unidas sigue produciendo lo que mejor sabe hacer. Productos terminados de alta calidad para el mundo en un ambiente limpio. ¡Gracias!